Nuevamente tenemos en los cines y ya llega, como segunda parte, Mamma Mia, la deliciosa comedia con Meryl Streep y Pierce Brosnan, sobre la base de la canción de ABBA. ABBA, sencillamente, hay que decirlo también en términos sencillos, ha pasado a la historia de la música. Todos sus integrantes viven, uno tiene 74 años, otro tiene 71, las dos chicas también ya son maduras y poco amigas de exponerse. Una de ellas se casó con un aristócrata y un noble sueco. Recordamos que Suecia es una democracia admirable y también una monarquía, sus títulos y sus cosas. El hecho de que ABBA, por momentos juzgado, como una banda pop de entretenimiento y chingui-chingui y frasecitas divertidas que se te quedan pegadas, sin embargo, ha tenido un persistente talento. Y es uno de los mayores índices de popularidad que se ha registrado desde que apareciera en su momento, con Chiquitita, con Mamma Mia, precisamente, The Dancing Queen, pues tantas cosas que quedaron en la memoria colectiva y van de generación en generación como curiosas mariposas y refrescantes maneras. En el planeta pop, ahora ya con la comedia instalada en Broadway, hace ya muchos años, y las dos versiones fílmicas de Mamma Mia, viene a refrenderlo. Mamma Mia, no es una tontería, es un acto y un hecho artístico y de conexión de muchedumbres, de gran refinamiento y de gran talento.